El desaliento. Por sus panduíos sacamos en nuestro caminar. Para llorar, o para asombrar los brazos de los demás, o para secar el sudor en los momentos de particular tensión, o para rendirnos hacia la realidad. Para no desanimarnos, debemos ponernos indirectamente en movimiento, a fin de cambiar o mejorar la realidad que nos conmueve, nos abogna o ha nos sufriendo. No es que compadecerse, porque ser cristiano quiere decir no dejarnos llevar por el sentimentarismo o por las condiciones que nos abuman. Estas actitudes paralizan la realidad, con riesgo de no ver la humanidad. Los momentos de la prueba son, en cambio, ocasiones en la que es necesario recurrir a nuestra fuerza para reaccionar y superar las dificultades. Gracias. 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 Gracias.